bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos la noticia más importante y más relevante que hemos visto durante estos últimos días se trata del registro en el banco de españa del exchange binance hemos visto muchísimos youtubers o creadores de contenido que están hablando de migrar y básicamente cerrar tu cuenta de binance me parece una completa ridiculez y en este vídeo vamos a exponer con fundamentales porque consideramos que es una gran tontería cerrar para siempre tu cuenta de binance si vamos al blog oficial de binance podemos leer el comunicado oficial muy importante siempre ir a las fuentes oficiales y no a lo que esté escribiendo cualquier otro periódico digital me da igual que esté especializado o no en el mundo de las criptomonedas aquí tenemos toda la información acerca de este registro en el banco de españa recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo con toda la calma del mundo informarte con tu asesor y demás para resumirlo y no leer todo el artículo que están haciendo es cumplir la ley es una ley europea que afecta a españa y básicamente lo que quieren hacer es tener un mayor control de todas las personas que estén trabajando o operando con criptomonedas y porque quieren recolectar toda esta información de todas las personas que operemos en criptomonedas dentro de españa pues básicamente lo que quieren es llevarse una parte del pastel y ganar dinero en impuestos me parece lógico y razonable creo que hay que pagar y hay que contribuir aunque también como sabrás en españa' el malgasto público es algo muy muy alarmante realmente está completamente normalizado es decir todos los casos de corrupción o todas las locuras que podemos ver me da igual quién sea desde el cargo más alto que tengamos en el país hasta el más bajo todos defraudan o todos tenemos la mentalidad de defraudar tenemos la picaresca española y esto creo que no va a haber ningún tipo de lucha antifraude que lo vaya a poder solucionar ni en el medio ni en el largo plazo realmente gracias a la trazabilidad que nos ofrece la blockchain gran parte de estos problemas podrían desaparecer porque podríamos tener un control absoluto todos los ciudadanos de dónde van a parar nuestros fondos desde nuestros impuestos hasta los presupuestos generales del estado pero bueno este es otro tema en el cual realmente no quiero adentrarme me gustaría hablar de cuáles son los fundamentales y porque considero que es una gilipollez eliminar tu cuenta de vainas y bien si vamos a la fuente principal de este problema vamos a ir viendo punto por punto pero el primero de ellos es cómo entras tú al mundo de las criptomonedas por favor hazmelo saber abajo en la caja de comentarios porque tengo mucho interés en saber realmente cómo estáis comprando criptomonedas en el momento que compres criptomonedas en cualquier exchange no me importa que sea vainas coinbase o cualquier otro exchange en el que hayas pasado el proceso de verificación caice tus bitcoins o tus criptos tienen tu nombre esto no lo vas a poder evitar ni lo vas a poder justificar de ninguna forma es decir no vas a poder quitarle el nombre a tus criptomonedas de ninguna de las formas lo que he visto ha sido que varios youtubers o creadores de contenido están diciendo cómo eliminar tu cuenta de vainas y eliminar todos los datos fiscales de todos los movimientos que hayas hecho dentro de vainas esto es una mentira enorme esto no es posible no se puede hacer ya que empezando por el primer punto cuando tú creas tu cuenta en vainas por la propia protección de datos y una serie de normativas legales que les obligan a ellos estás autorizando a vainas a que mantenga tus datos tanto tus datos personales como fiscales durante un mínimo de cinco años esto para empezar con lo cual aunque tú elimines tu cuenta de vainas o de cualquier otro externo me da igual es exactamente igual ellos van a seguir teniendo tus datos de los últimos cinco años y de todas las operaciones que hayas realizado si hacienda les pide esos datos tienen la obligación de dárselo sin registrar el punto 2 y muy importante es cómo entras y cómo sales del mundo de las criptomonedas es decir generalmente ya sea por vainas o cualquier otro externo hacemos transferencias sepas compramos con nuestra tarjeta de crédito o débito o compramos de alguna forma que está relacionada directamente con nuestro banco nuestro banco tiene todos nuestros datos como es evidente y también es el primero que da la alarma a hacienda para informar de que este ciudadano está invirtiendo está comprando criptomonedas hay mucha gente que cree que hay exchange que son los que les dan los datos a hacienda y no es cierto son los propios bancos los que le están dando esta información a la propia hacienda de hecho si vamos a las páginas oficiales de los principales bancos que tenemos en españa ya nos están dando guías para saber sobre criptomonedas aquí tenemos los principales no voy a decir los nombres pero lo estás viendo en pantalla esto lo puedes buscar a través de google lo vas a encontrar de forma muy rápida simplemente debes poner el nombre del banco y criptomonedas y te va a aparecer muy muy rápidamente y puedes empezar a leer cuál es la opinión al respecto que tienen los propios bancos una vez más te digo que vayas siempre a las fuentes oficiales aquí tenemos otro banco también muy conocido y reconocido dentro de españa tenemos otro por aquí todos ellos están hablando ya de criptomonedas te dicen los pros los contras y van empezando a comerte la cabeza para adentrarte en este mundo supongo que a ti que estás viendo este canal no te van a explicar ninguna novedad pero a muchas personas mayores les van a empezar a llenar el terreno para decirles que el euro digital va a ser la mejor forma de mover nuestro dinero etcétera 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 muy pronto también algunos de estos bancos va a empezar a ofrecer servicios en criptomoneda va a ser exactamente igual que un exchange si no tienes tus llaves privadas no vas a tener tus bitcoins ni tus criptomonedas ellos van a custodiar tus fondos prácticamente igual que toda la vida tú tienes los euros en el banco se supone que tienes un número digital que equivale a tantos euros pero en realidad no tienes esos euros físicos en esa sucursal y no los vas a poder tener de forma rápida si los necesitas en este caso va a pasar exactamente igual van a bombardear a los exchanges para que utilices los bancos centrales te guste o no en el mundo de las criptomonedas y en general en todo el mundo de la fiscalidad tenemos dos caminos por un lado tenemos el legal en el cual vamos a tener que pasar procesos de caíce también vamos a tener que pagar impuestos hay dos cosas en la vida que no vamos a poder evitar nunca jamás la primera de ellas es morirse y la segunda es pagar impuestos el segundo camino que tenemos es el de la descentralización este cumple más con la filosofía principal de bitcoin y de satoshi nakamoto para lo cual fue inventado bitcoin que es para ser soberano económicamente para no depender ni de gobiernos ni de entidades financieras ni absolutamente de nadie y por este motivo precisamente es por lo cual me he decidido a grabar este vídeo porque me ha hecho muchísima gracia ver otros creadores de contenido que están hablando de cómo limpiar básicamente quitarle tu nombre a tus bitcoin o a las criptomonedas que tengas en vainas esto no se puede hacer como ya he dicho tienen un registro de todos tus movimientos así que realmente te puedes ir olvidando porque es únicamente fantasía próximamente vamos a estar realizando una serie de vídeos para comprar o vender bitcoin y otras criptomonedas sin tener que pasar ningún tipo de registro de caíce ni nada por el estilo pero para hacer estos vídeos vamos a tener que hacer una serie de tutoriales explicando cuáles son las principales herramientas de anonimato y privacidad que necesitas para poder realizar estas acciones solamente tú vas a ser el único dueño y responsable de tus criptomonedas y es aquí donde me gustaría preguntarte por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios cuáles son las medidas de seguridad privacidad y anonimato que estás utilizando no únicamente para comprar o vender criptomonedas sino también en general para moverte en internet ya que realmente este tema da para muchísimo da para muchísimos vídeos y para muchísima información porque podríamos generar entornos muy seguros empezando desde la configuración de tu internet del internet de tu casa creando un entorno con un sistema operativo mucho más privado como por ejemplo linux también utilizar vpn y otras herramientas de anonimato etcétera realmente te puedes complicar todo lo que quieras esto es como una cebolla y puedes ir adentrándote capa por capa de hecho hablando de cebolla también si quieres anonimato y privacidad deberías utilizar el navegador tor hay muchas y muchas barreras de seguridad privacidad y anonimato que se pueden implementar para que puedas comprar vender o hacer totalmente lo que quieras de forma anónima y descentralizada no únicamente con las criptomonedas como te digo sino también en internet en general llegados a este punto también te agradecería mucho que me dejes en los comentarios cuál es el navegador que utilizas normalmente utilizas chrome también cuál es el sistema de comunicación que sueles usar más habitualmente para comunicarte con tu pareja para comunicarte con tus familiares amigos etcétera utilizas whatsapp utilizas telegram cuáles son los sistemas que sueles utilizar porque todo esto si realmente te importa la privacidad y el anonimato es súper importante y todo esto empieza por ti tú eres el principal que deberías empezar a estudiar y a entender cómo funciona la privacidad y el anonimato es realmente muy muy importante ya que nuestros datos son valiosísimos para las empresas el nuevo petróleo de este siglo son los datos y puedes protegerte de que no estén comerciando con ellos o incluso monetizarlos tú mismo utilizando por ejemplo el navegador brave utilizando redes sociales descentralizadas aquí viene otra pregunta utilizas instagram aquí me gustaría también que me lo dejaras en los comentarios qué navegador utilizas y también se utiliza las redes sociales o no si utilizas redes sociales convencionales te pasas el día subiendo stories a instagram haciendo publicaciones en facebook y demás realmente eres consciente de lo que estás haciendo haciendo estas acciones me encantaría saberlo por favor déjalo abajo en la caja de comentarios los exchange como vainas o exchange centralizados en general nos dan muchas facilidades evidentemente nos cobran unas comisiones por operar dentro de ellos pero nos dan muchísimas facilidades para que compremos o vendamos criptomonedas o también que tengamos todas las herramientas financieras que nos ofrecen que la verdad es que están de puta madre realmente hay muchos pros y contras que deberías entender antes de adentrarte tanto en el mundo centralizado como en el descentralizado uno de estos puntos y muy importante si vamos a coin gecko en esta opción tenemos los exchange intercambios tenemos al contado descentralizados y derivados en este caso vamos a ir al contado que básicamente son los centralizados y al igual que con las criptomonedas tenemos una lista con los exchange de mayor a menor volumen como puedes observar vainas está el número uno porque realmente operan en prácticamente todo el mundo y es el que mayor liquidez tiene de todos podemos medir la liquidez que tenga un exchange con las garantías que nos va a ofrecer para operar dentro de él esto es muy muy importante y es algo que en los exchange descentralizados generalmente no pasa porque hay muchísimos menos usuarios operando en ellos otro punto muy importante que también deberías investigar es si alguno de los exchange que estás operando ha sido hackeado en algún momento todos los exchange ya sea centralizado o descentralizado están en el punto de mira de los hackers porque saben que tienen unos botines ahí dentro espectaculares con lo cual nunca deberías tener demasiados fondos en ningún exchange siempre debes tenerlo en billeteras frías tipo ledger tipo trezor para poder proteger y ser tú el custodio de tus criptomonedas hablando también de la importancia que tiene la liquidez es decir la cantidad total de dinero que tiene el exchange es muy importante porque generalmente las billeteras de los exchange no están centralizadas es decir están en diferentes billeteras y cuando son hackeados como por ejemplo pasó con cripto.com recientemente no hackean todos los fondos que tenga el exchange sino que hackean una pequeña parte estos exchange con tanta liquidez normalmente también tienen unos seguros de protección los cuales cubren tanto a los usuarios como al propio exchange esto también es muy muy importante ya que si por ejemplo vamos a buscar exchange con muy muy poca liquidez tendríamos que hacer mucho scroll y tendríamos que pasar a otra siguiente página vamos a ver muy poca liquidez aquí lo tenemos por ejemplo coin falcon que la verdad es que no lo conozco absolutamente de nada pero únicamente tiene 26 millones y medio de dólares esto si estás operando en un exchange tipo este o cualquier otro que no tenga mucha liquidez si sufre un hackeo olvídate porque no te van a devolver absolutamente nada porque dudo que tengan ningún tipo de seguro y dudo que tengan las mismas garantías que te puede ofrecer binance coinbase cripto.com etcétera y para ir finalizando el vídeo si realmente tienes interés en moverte de forma descentralizada te recomiendo sin ninguna duda el canal de lunaticoin lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y en particular te recomiendo este vídeo es un podcast de unas dos horas aproximadamente de duración en el cual están debatiendo sobre distintos modos para acumular bitcoin sin ceder tus datos personales ya lo estás viendo aquí en pantalla bitcoin sin caice realmente es súper interesante muestran ejemplos y dan una serie de información valiosísima de verdad que merece muchísimo la pena escuchar no solamente este vídeo sino en general te animo a que le des un vistazo al canal porque tienen información de primerísima calidad próximamente vamos a estar realizando vídeos en esta línea comprar o vender bitcoin y otras cripto monedas sin ningún tipo de caice y de forma completamente anónima me parece muy interesante realmente como ya hemos dicho anteriormente tenemos las dos opciones principales la primera de ellas es la legal como ya hemos dicho la que nos va a tocar tributar y pagar impuestos y la segunda de ellas como ya hemos comentado es sin ningún tipo de caice y de forma 100% anónima los problemas que nos va a ofrecer cada una de estas dos posibilidades como te imaginarás será a la hora de vender tus cripto monedas el día de mañana cuando quieras comprarte una casa comprarte tu lamborghini o comprarte lo que tú quieras en la primera de ellas no vas a tener ningún tipo de problema tendrás que tributar y pagar la parte proporcional que te toque en impuestos pero en la segunda de ellas sin caice lo vas a tener mucho más complicado porque cuando te compres una casa el lamborghini o lo que quieras comprarte te van a pedir justificantes que no vas a tener entonces esto realmente es muy muy importante son decisiones que debes tomar tú mismo es decir debes sopesar el riesgo y el beneficio que estás dispuesto a correr y tomar tus propias decisiones como siempre decimos esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo simplemente damos nuestra opinión ya que llevamos bastantes años metidos en el mundo de las cripto monedas y tratamos de aportar nuestro granito de arena para ayudar a la comunidad poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido por cierto próximamente vamos a traer un especialista en cripto fiscalidad para ayudarnos a resolver muchísimas dudas que nos están saliendo al respecto para tributar de forma legal nuestras cripto monedas si te gustaría verlo ya sabes suscríbete activa la campana de notificaciones y déjate un buen like y un comentario con tu opinión acerca del mundo de la cripto fiscalidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y